Un firme de 4 horas de duración fue el ganador del León de Oro en la Mostra de Venecia en la edición número 73. Y también conversamos sobre Cine Verde, son algunas de las informaciones que componen nuestro Compacto de Información Internacional. En nuestro Compacto de Información Internacional resaltamos la obra del artista chino Ai Weiwei, quien presentaba unas lanchas neumáticas en busca de concienciar sobre el drama de la migración en la fachada del Palazzo Strossi de Florencia. DirecTV Cinema Becas ha lanzado un concurso destinado a jóvenes realizadores latinoamericanos. También conversamos sobre la 64 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde Jael García recibirá el premio Hager Le Culture por su trayectoria. Resaltamos el pasado 15 de septiembre el natalicio 126 de Agatha Christie, la indiscutible reina del suspenso y considerada una de las escritoras más exitosas de todos los tiempos. Mientras que la capital china acoge el 34º Congreso Mundial de Historia del Arte, con la participación de más de 400 expertos de 43 países y regiones. Una muy buena propuesta para el próximo 20 y 21 de este mes, no solamente para niños sino también para jóvenes, es la que nos trae, nos propone Creatica Group. Justamente hablando sobre el teatro, pero también sobre las enseñanzas que pueden ir contenidas en las obras de teatro. Quiero conversar con Alex Sandoval, quien es el portavoz encargado y quien nos va a dar toda la información sobre esta obra que presentan. Gracias, Alex. Muchas gracias a ti por el espacio y como tú decías, es una obra que le estamos pensando para los jóvenes, algo muy desafiante, muy motivador también y esperamos que les guste. Muy bien, ¿de qué trata la obra? Me decías que no van a tocar el tema de forma muy bíblico, la historia entre David versus Goliat. Sí, la obra se llama David el Príncipe Casagigantes, está basada en la clásica historia de David y Goliat, pero la estamos planteando de una forma un poco más moderna, más con ficción, con fantasía. Es una obra que incluye varias de las artes, tenemos canto, teatro, baile, incluso el maquillaje, el vestuario, todo eso está siempre hecho de manera bien artística, entonces el terminado ha quedado muy, muy lindo. Hay un mensaje muy motivador, desafiante para la juventud, que siempre no sabe qué es lo que va a ser para el futuro, no sabe qué es lo que va a esperar para después, entonces esto te motiva más bien a que pienses en el futuro y tengas esa fe, esa esperanza. Muy bien, desde que conocemos la historia de David y Goliat, David vence a Goliat, no por un tema de fuerza, sino por un tema de astucia, ¿más o menos por este mismo lugar va la obra? Sí, rescatamos esas cualidades que tiene David de la historia bíblica, pero muy aparte hemos planteado casi la misma historia, con algunos matices también diferentes, porque muchas veces uno lee la historia o te la cuentan en la iglesia o en cualquier parte y tú, qué bonito, un bonito mensaje, pero otra cosa es verla en escena, cuando ya alguien está, de verdad sufre la problemática que ha sufrido David, que desde adolescente lo nombran rey, pero recién de adulto es cuando lo corona, entonces esos son los desafíos que él va pasando durante la obra también, aparece el gigante, en este caso se llama Garlock, que es el rey del pueblo de los Tukatuka, como le decimos, como han podido ver, son personas más salvajes y algo así, entonces ese es el toque que le estamos dando a un poco más violento, un poco más rústico. Más de lucha, digamos. Claro, hay una batalla bailada también, entonces está muy genial, algo muy entretenido, además del mensaje que se pueden llevar. Muy bien, háblame ahora de Creatica Group, ¿desde cuándo están haciendo teatro? ¿Cuáles han sido algunas de las obras que han realizado? Bueno, te cuento que estamos trabajando ya ocho años, hemos comenzado con una obra pequeña, una adaptación de la crucifixión de Jesús, en Semana Santa del 2008. Ahí ha comenzado, ¿no? Haciendo solamente con música, bailada y todo eso, y de ahí hemos ido creciendo poco a poco, Dios nos ha ayudado bastante en ese aspecto, porque nos han abierto puertas en diferentes lugares, tenemos ahora una posibilidad de poder viajar a Oruro y Potosí también, en enero, para llevar esta obra, y una más que estamos preparando para Navidad, y bueno, pues siempre tratando de llevar ese mensaje, ¿no? Como Creatica siempre hemos querido plantear las artes escénicas, pero de una manera diferente, ¿no? No solo por esta es la historia que quiero contar, sino también que pueda encerrar algo que uno pueda llevarse a casa. Muy bien, los interesados, Alex, que quieran formar parte de este grupo de teatro, ¿qué deben hacer? ¿Hay algún tema de límites de edad? ¿Tienen que tener conocimientos de, digamos, desarrollo o de puesta en escena? ¿Tienen que conocer ya temas de actuación? Te cuento que el elenco que hemos formado ahora, hay algunos que están muy capacitados en el área, con mucha experiencia, así que no se preocupen de la calidad del arte que van a presenciar este 2021, pero también nos interesamos como Creatica la formación, ¿no? Entonces no solamente tratamos de agarrar a los más altos, sino a quienes también están en ese proceso, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos pocos espacios en los que alguien te pueda ayudar y motivar, ¿no? Descubrir ese diamante en bruto para poderlo desarrollar también, y eso es lo que queremos hacer. ¿Dónde los encuentran? Pueden contactarse a mi número de celular, 765-45-119, o también en Facebook, Creatica Group. Ahí estamos y les respondemos los mensajes o cualquier duda que tengan. ¿Y dónde está ubicado el espacio donde ensayan, donde tienen como que su escondrijo de arte? Bueno, nuestra cueva está en la Plaza Lira, en el Centro Cultural Cristo Rey, ¿no? Entonces ahí nos han dado el espacio y estamos ahorita acomodados, ahí tenemos nuestro vestuario, estamos armando toda la situación esta. Y bien, son bienvenidos también si alguno quiere darse una vuelta por ahí, es de la Plaza Lira, pregunten por el Centro Cultural Cristo Rey. Muy bien, nuevamente, ¿dónde, a qué hora, el día en el que se van a presentar? Nos vamos a presentar este 20 y 21 de septiembre en la Casa de la Cultura. También vamos a estar en el Raúl Salmón de la Barra, en el Alto, el 24 y 25, sábado y domingo. Así que quienes están allá también pueden apersonarse. Los horarios y todo están, como les dije, en el Facebook. Y si es que alguien quiere participar con su colegio por el Día del Estudiante, con el festejo, tenemos promociones que incluyen refrigerio, que incluyen transporte. Entonces, pónganse en contacto con nosotros porque la vamos a pasar bomba. ¡Suscríbete al canal! Me encuentro apoyando a los chicos en el proceso de maquillaje, justamente para conformar, armar su personaje. ¿Te ha quedado bien? Creo que voy por el mismo camino de mi compañero de acá. Quiero que me cuenten cuál ha sido la experiencia del tiempo que llevan actuando en Creatica Group. Bueno, la experiencia es muy bonita. Perdón, ¿cómo te llamas? Ah, bueno, buen día. Mi nombre es Roger, Roger Paredes. Y la experiencia, como decía, es muy bonita porque se pueden enlazar varios tipos de artistas, cantantes, actores, bailarines. Muchos bailan y actúan, otros hasta cantan al mismo tiempo. Así que se encuentra con una persona, con artistas muy completos. Muy bien, ¿tu personaje? Mi personaje es Tuka Tuka. Yo represento a alguien más canibalesco, más salvaje, más africano. No tengo un idioma conocido, tengo un idioma pero propio, así como que Tuka. Nadie te entiende. Tuka, 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 Puka, Puka. Ya, habrá dicho, está feliz de estar en la entrevista, imagino. Gracias, chicos. La verdad es que les felicito por el trabajo que realizan. Alex se ha quedado rezagado. Alex, vente por acá, por favor. Los fotógrafos, vénganse por acá, por favor. Vénganse por acá, por favor. Vénganse por acá, por favor. Aquel no quiere obedecer, mira. Es un equipo grande realmente el que se va a presentar este 21, 20 y 21 en la Casa de la Cultura. Modesta San Ginés, justamente para proponer de alguna manera una forma distinta de revisar la historia de la Biblia y, bueno, en este caso, proponer una figura de David diferente. Gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias a ti más bien. Justo. Y hay un personaje nuevo por acá que se ha colado hoy en nuestra entrevista. Continúa con el arte y seguimos con más información cultural. Sigo hablando con los participantes del Festival de Cine Radical. El Festival 2016 que presenta 60 películas para disfrutar y para también de alguna manera analizar de qué forma el cine puede proponer, puede concientizar, puede ser radical en muchísimos temas. Una de las que está participando es Luciana Decker, a quien quiero agradecerle por estar junto a nosotros y quiero que también me comentes sobre Nana, que es la propuesta que nos trae para este festival. ¿Cómo estás? Estás bien, un poquito resfriada. Y, bueno, te comento de Nana, es un documental que he ido haciendo, o sea, en el paso del tiempo, como que al principio no sabía que iba a ser un documental. Y como que he ido filmando cosas a mi Nana y de ahí, o sea, durante varios años. Y así había filmado varias cosas que ni siquiera me había dado cuenta que tenía todas esas cosas. Y luego me he empezado a mostrarles a unos amigos y hemos empezado a montarlo súper lentamente y luego he seguido filmando más cosas. Y al final terminamos haciendo un largometraje, ¿no? Ya nos pareció como que las nuevas cosas que había filmado que también deberían entrar. Y ha sido como que sí el proceso de yo filmando sola y ya montando con ellos, entre varios, ¿no? Éramos cinco. ¿Por qué tu Nana? Porque, bueno, o sea, en un primer momento, no sé, me llamaba la atención las cosas que me decía, que me hablaba, no sé qué. Pero luego, como que ya analizando el porqué de la peli y todo, nos hemos dado cuenta que es una relación súper importante y súper existente en muchas, muchas familias de clase media, clase media alta, donde está la Nana ahí, que es la empleada y que está ahí un montón de tiempo y está cuidando a los hijos, o está haciendo todo y cuidando a los hijos. Y mi Nana está, pues, ya más de 40 años en mi casa. Entonces, como que nunca ha habido alguna cosa que retrate esta relación entre los changos y sus nanas, ¿no? Que al final son como, sí las empleadas, pero también son como las mamás, ¿no? Entonces, nos ha parecido súper importante que sí tiene que haber un retrato de esto. O sea, no solo de la Nana como persona, sino de esta relación que existe, ¿no? Y, bueno, también ya darnos cuentas de cómo, o sea, preguntarnos, ¿no? Cómo es esta relación y como que no nos suelen preguntar, ¿no? Según la crítica que he leído sobre el largometraje de Sebastián Morales, dice que el tema de la intimidad, de la cercanía y de lo cotidiano es muy importante en la obra. Ante este mundo moderno en el que lo cotidiano no tiene ningún tipo de importancia y que de hecho es lo aburrido, ¿cómo crees que pueda el público recibir, percibir tu obra? Más allá de que se sientan identificados con alguna que otra situación, ¿cómo tú crees que lo cotidiano puede, evidentemente, adquirir la importancia, la relevancia vital? Bueno, creo que ahora las películas, sí, como tú dices, son como, pocha, que aquí bombas y que explosión y que no sé qué, ¿no? Entonces, este, creo que esto de lo cotidiano es, o sea, no sé, no hacemos retrato de lo cotidiano, no solemos hacer, pero ahora, digamos, el siendo contemporáneo cada vez más, es más importante en ese sentido, es retratar esto que es lo cotidiano y, pues, no, creo que sí, de alguna forma sí va a llegar a los que vayan a verla porque, sí, o sea, no sé, lo cotidiano, ese momento te interesa, no sé, parece que, ah, no, es lo cotidiano, no hay retratarlo porque lo vives todo el tiempo, pero uno se da cuenta que en realidad en lo cotidiano es en donde se viven las cosas súper importantes, ¿no? De la vida y qué sé yo. ¿Por qué Luciana participa en el Festival de Cine Radical, más allá de que tenga una relación con la escuela donde estudias? ¿Por qué crees que es importante que tu obra, por ejemplo, parta, se estrene, se conozca en el marco de este festival? Bueno, creo que es el único festival que hay acá, que realmente es un festival y que, o sea, es bueno y que realmente programan muchas películas, entonces sí me parece súper importante que esté, de hecho, en el único festival de Bolivia, ¿no? Este, y bueno, sí, ¿no? He mandado también a varios festivales por todo lado y creo que son, o sea, tienen como que las mismas visiones que el Festival Radical, ¿no? Entonces sí me parece súper importante que esté. ¿La visión fundamental de lo radical en tu filme y en el festival? Sí, sí, y sí, el hecho de presentar películas independientes, es que uno no va a encontrar en los cines, en los cines comerciales, es imposible acá, ¿no? Entonces por eso es importante que la gente vaya y vaya a ver estas películas independientes que realmente no vas a poder ver en otros lados y son películas de un montón de lugares, de países y que hasta, este, creo que cobran, como que ellos cobran, pero como que no las están dando para el festival, ¿no? Entonces por eso también es súper importante. La escuela para la comunicación, ¿qué hace esta escuela? ¿Has estudiado acá específicamente el tema de la cinematografía? Sí, he entrado desde el primer taller que ha habido y bueno, he entrado como, he ido a comer salteñas y mi amiga me ha dicho, ah, se va a abrir una escuela, no sé qué, ah, ya vamos, ¿no? Hemos ido, como que costaba barato, ya entraremos. Y de ahí he entrado, he hecho mi corto y ahí es el momento en el que me ha gustado el pedo de hacer cine, me compró mi cámara y ahí empezó a filmar y ha salido todo, ¿no? Y a partir de eso sí he ido participando en varios talleres, que son en su mayoría gratuitos, son súper libres, son, digamos, hay los que están, vas a las 11 de la mañana y te quedas hasta las 6 de la tarde, todos llevan un poco para comer, estamos ahí en la tarde ya de ejercicio, son súper libres, una forma como que está lo teórico ahí, digamos, viendo películas, sí, pero lo práctico es como que lo más importante, ¿no? ¿Recomendarías a los jóvenes que estén interesados? Sí, de hecho, ¿no? También he intentado como que entrar a otras escuelas aquí, pero son como muy caras y muy malas, no hay buenos profesores, entonces sí, de hecho, y como es libre, es gratis, siempre hay talleres que se van abriendo, entonces sí, recomiendo mucho, mucho la escuelita. Muy bien, ¿cuándo nuevamente se va a reprogramar tu filme para que el público pueda verlo en esta próxima semana? El jueves 22 de septiembre, va a ser en CRP Bartolina Cisá, creo que es en Villadela, en El Alto, a las 2 y media. Muy bien. Excelente, gracias. De nada. Que te vaya muy bien y ojalá y tengas muchos más para el próximo año. Muchas gracias, los espero entonces. Muy bien. Amigos, te la viento, es una invitación para conocer la propuesta de Luciana Decker, justamente hablando sobre su nana, sobre la relación íntima entre ella y una persona que ha estado prácticamente 40 años en su hogar y que hoy la releva justamente a esa posición de importancia, justamente de ser la protagonista de este largometraje. Gracias por estar junto a Inartis. Continúe. Inartis.